La huevada Y por eso vamos a compartir este concierto Con esta gente que está acá Gracias a puta A todos los panas Gracias por venir A pagar su entrada de track Un abrazo a mi pana Anderson Que hemos compartido también Un abrazo Un abrazo a todos Un aplauso para ustedes Desde el 2015 esperan este concierto Vamos a tocar la canción Que se llama como la banda Parca Así que saquense la chucha Y hay un rato que hay que reventarse La cabeza cabecera Esto se llama Parca Y hay un rato que hay que reventarse Sin ta que no overex glac neuro Y hay un rato que lo que no es Y hay un rato que hay que reventarse Quiero decir no故 Que se, a escoltar esta actually Y hay un rato que no quisiera A romperse el cuello A romperse el cuello A romperse el cuello ¡A matarse! A romperse el cuello 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 ¿Dónde está la mesa mal animada? A romperse el cuello